Estamos en un centro comercial en Uruguay y esto es una pista de hielo para hacer esquí para ver que veáis que realmente estamos en un centro comercial, que va a ser que ficiada la bestia, que entre el flóforo son 25 a 30 grados. Y dentro, menos cuatro. Jamás, menos cinco.